A cantar, pero el problema es que no es popular Hasta con bono cante una canción Pero aquí pega más el reggaetón La mano arriba, cintura sola Y de toco a mi vecina, me encanta la gasolina Y la cadera, mira cómo se menea Con la pierna culemba, ay cómo aprieta la venta Ay papi, papi, ay papi chulo Cómo perreas moviendo tu traste Antes que te vayas, dame un beso Lo que pasó, pasó entre tu y yo Que buena cosa, la ópera a cantar Pero lo lírico no es para bailar De los tres penores, yo quizá me vengue Y lo haré cantando un buen merengue Suavemente, bésame Y que quiero vestir tus labios besándome otra vez Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Oh, cada que llueva Ya ve en el campo Procuras seducirme Muy despacio Ahí está El tiburón Se la llegó El tiburón Un aplauso para luchando para la venta